Bueno, muy contentos que ya otra vez volvimos a las dos redes y de pronto así también le damos más alcance y más movimiento, ¿no? A este compartín de Levantando el Vuelo. Y sí, con los cegos aquí a tope, porque aquí se trae a la mesa, se trae todo. Y con este tema de hoy que me encanta, me encanta porque hace no muy poco hubo, digamos, una, como una, ¿cuál es la palabra? Como una transformación en la forma en que yo percibo este tema y no pasa nada. O sea, no es bueno, no es malo, no significa que estoy más avanzada, menos avanzada, simplemente es una forma diferente de verlo. Y bueno, me gustaría comentarles, les voy a contar más o menos cómo se fue dando esa transformación. Pero, ¿qué te parece, Mo, si nos clarificas un poco el título? Porque tengo que decirlo honestamente, estaba pensando en lo fantagógrico del tema y no sé, puse a ser de más allá y bueno, a ver si hay un poquito de aclaración. Bueno, pues quisiera poderlo aclarar, querida Ángela, pero va a ser un poco complicado porque seres del más allá inmediatamente te hace la suposición de lo paranormal, de que vamos a hablar de espectros, fantasmas, ovnis tal vez, no lo sé. Digo, se ven en letras pequeñas dentro del flyer que dice guías, ángeles y maestros ascendidos. Más allá, pues vamos a aclararlo, estamos hablando sobre todo desde la visión espiritual en el camino, en el que de pronto nos vemos inmersos en una conexión metafísica sobre lo que hemos considerado una representación de la maestría, la sabiduría, más allá de lo que vemos, seres más allá de lo que podemos ver. Y que en cierto momento del camino espiritual les llamamos guías espirituales, maestros ascendidos, ángeles. También fíjate que había otros que eran los guardianes de la naturaleza, los elementales, elementales que cuidan el bosque, las selvas, el desierto, etc. Seres más allá, seres que no podemos ver, pero que de alguna manera sentimos ese contacto con ellos. De respecto se han escrito muchos libros, libros de estos contactos con estas entidades espirituales que de alguna manera pueden representar también como nuestro maestro, nuestra experiencia en la que vamos a llevar un crecimiento. Pero aquí pasa algo, esta va a ser la vuelta de tuerca que seguramente vamos a tratar en el programa, querida Ángela. ¿Qué problema puede representar que de pronto lleguemos a un punto en el camino en el que no creamos que eso es así? Es decir, todos empezamos un camino donde necesitamos ayuda, la ayuda la establecemos como seres espirituales, pero ¿qué sucede si de pronto decimos ya no siento que esos seres espirituales realmente existan? Tal vez es mi propia conciencia espiritual la que se está manifestando y que yo he tratado de darle algún tipo de categoría llamándole así, ángeles o seres superiores. Pero, ¿qué pasaría si no fuera de esa manera? Hemos llegado a ese punto. Personalmente te lo comparto. Hace algunos años llegué a ese punto y dije, tal vez los ángeles no existen, pero es mi propia idealización acerca de mí mismo en un estado en el que ya no tengo dependencia física, sino más bien una dependencia completamente de amor espiritual. Así que, con eso abrimos. No vamos a hablar tanto desde el punto de vista de cuál es tu ángel, cuál es tu guía, sino lo que sucedería si empezamos a avanzar y vamos descubriendo que eso tal vez simplemente es un símbolo, no una realidad. Ahí está la introducción, querida Ángela. Sigue adelante. Dale. Me encanta. Dale con todo. Me encanta, me encanta. Vamos a darle, vamos a darle. Y bueno, antes de continuar, elegimos este tema porque uno de ustedes en la transmisión anterior hizo una pregunta y me preguntó, Ángela, ¿tú tienes contacto con los ángeles? Y entonces dijimos, vamos a explorar en la próxima, en la próxima a ver quién se anima, ¿no? Justo así como Mo lo estaba también compartiendo, en mi caso, digamos, ha sido un poco más, no tan hace unos años, más vale hace unos meses, donde aún tenía la creencia de contactar con estos seres de una manera individualizada o separada. Es decir, cuando tú eres angeólogo, lo digo con total honestidad y confianza, porque lo era, ¿no? Hay como unas categorías y unos órdenes angelicales y hay unos colores y hay unas auras y ese tipo de cosas. Entonces, al trabajar con estas energías, lo que yo comprendí, desde el amor, evidentemente, fue que me estaba perdiendo también en una idea de lo que un ser del más allá, un ser de luz o un día espiritual puede hacer por mí. Y lo que me hacía, lo que me di cuenta en mi camino era que me estaba sintiendo pequeña al creer que hay un ser más elevado que yo, quien es el que realmente me manda la guía, entonces, ponle cuidado a las plumas, a las señales, perdón, a los números. Y llegué a verlo con total inocencia, ¿no? Y sin enjuiciarme por ver esto de otra manera, pero cuando estás llamado de ver las cosas de otra manera, pues no queda de otra, que la conciencia misma se va expandiendo. Y lo que llegué a comprendermos, y por eso me encantó cuando me hicieron esa pregunta, es que no, no contacto con ángeles, ni con seres maestros ascendidos, ni con energías, porque realmente, más allá de una creencia, lo que yo he podido es tener una vivencia de lo que es la energía o la vida que a todos nos mueve, esa guía interior de la cual, porque no sé si a ti, bueno, me imagino que te ha pasado, pero muchas veces preguntan, ¿cómo sé si mi voz interior me está guiando? ¿Cómo sé si estoy siendo guiado? ¿Cómo contacto con Dios? Yo no me comunico con Dios. Me acuerdo tanto de mi hermana, me llega el recuerdo, me decía, dile a tu ángel, porque el mío no hace caso, ¿sí? Y yo decía, no, 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 espera, espérate, ¿cómo que tu ángel y el mío no hace caso? O sea, como que ya las cosas no tenían mucho sentido. Y empecé a sentirlo desde una manera vivenciada, ojo, no porque lo estamos diciendo, es que sea la realidad y sea la verdad, estamos simplemente compartiendo lo que ha pasado. Y pude experimentarme como un ser íntegro en la forma, ¿no? Pero de una manera espiritual. Entonces, ya desde ahí, pues, pude reconocer en mi camino que no, que no hacía conexión con un ángel o con un arcángel o con, simplemente estaba conectando con mi propio ser interno, con mi propia guía, bajo las palabras de un curso de milagros, con mi Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, así es que se ha ido manifestando. Sí, por supuesto. Es que pienso que en algún momento es necesario tener una representación de un ser superior debido a que nosotros nos vemos inferiores. Eso tiene una conexión total. No nos vemos en amor, no nos vemos en el mismo amor. Entonces, desde pues, tiempos inmemoriales, la humanidad ha necesitado también ese apoyo. Por eso es que los ángeles representan desde ese punto de vista el primer apoyo que la humanidad podría tener de una manera mucho más masiva. Hoy la creencia de los ángeles es tan, pues, digamos, tan abierta que en muchas partes del mundo se consideran seres celestiales reales que están para ayudarte, ¿no? Como bien decías, tu ángel y el mío serán el mismo y ahora hasta les hemos puesto nombres, categorías, signos zodiacales y además hemos trascendido la parte del género. Ya no solamente hay ángeles, hay angelinas, hay jerarquías angélicas, ¿no? Los arcángeles, los ángeles, los querubines. Bueno, ha habido la misma representación que tenemos como sociedad en un aspecto divino. Cuando desde la espiritualidad te das cuenta que no puede haber un orden jerárquico si solamente el amor es lo que rige. Entonces, quizá por la parte que hemos cruzado tanto tú como yo dentro de lo que significa una práctica hacia la unificación de nuestras creencias para que simplemente el amor represente la única realidad, es que vemos que toda esta fragmentación no tendría sentido. No tendría sentido que Dios haya creado toda esta jerarquía para darnos una ayuda en diferentes niveles. Pero a mí me parece que tiene más sentido el que Dios nos haya ayudado desde una sola solución, una sola manifestación del amor. Pero esto tiene que ver entonces con un aspecto de también crecimiento espiritual, al menos así lo considero. Porque al principio como cuando somos pequeños, querida Ángela, necesitamos de una figura de autoridad, de cuidado, de servicio, de apoyo. Pero a medida que vamos creciendo, tenemos herramientas para también enfrentarnos al mundo. Nos hacemos hasta cierto punto más independientes, podemos trabajar, podemos ayudar a otros. Entonces, me parece que el tema de los ángeles representa, y no solamente los ángeles, sino también estos seres sobrenaturales que ayudan al ser humano en su crecimiento espiritual, siguen representando una creencia que fue necesaria en cierto momento, pero que tal vez ya no lo será después. Y esto fue uno de los conflictos que yo tuve en mi camino. Estaré mal en que ya no creen en los ángeles, ni en los santos, ni en las vírgenes, sobre todo en mi aspecto de descendiente católico. Estará mal que ya no crea en ellos. Estaré cometiendo algún tipo de, no sé, de aspecto negativo ante los demás, ante la propia corte celestial. Se enojarán conmigo de que yo ya no crea en ellos. Entonces, ahora, después en el avance digo, si el amor es uno solo, tal vez yo tengo la elección de verlo proyectado en ángeles o maestros espirituales y ascendidos, pero si yo quisiera dar un paso más allá, tendré que estar atado entonces a que necesito únicamente utilizar estos maestros ascendidos. si yo quiero llegar directamente al amor, tengo que estar atado entonces únicamente a lo que yo considero como un paso de autoridad. Es decir, el maestro ascendido, el ángel tiene autoridad. Lo veo así. Estoy atado a eso o será posible trascenderlo. Ahora, en la práctica, pues yo te puedo compartir como tú lo has dicho. algo pasó, algo sucedió, no sé en qué momento, pero sentí que ya no era necesario ese escalón, ese punto intermedio, que no necesito un maestro ascendido para conectar con Dios, ni tampoco un ángel, ni tampoco un guía espiritual, ni tampoco nada, sino que mi conexión con Dios fuera directa, sin intermediarios, sin ningún tipo de límite. Y en ese momento es cuando descubres que efectivamente hay una conexión con Dios que nada te lo puede quitar ni limitar. Esa conexión sigue siendo tu propia identidad con Él. Así que ahí es donde empezamos a cuestionar ¿realmente los ángeles eran necesarios? ¿Realmente los maestros ascendidos también? Pues quizás sí para un primer punto de acercamiento al amor, pero después cuando empieces a unificar tus creencias, tal vez ahí dices creo que ya no es necesaria esta parte. Ahora quiero mi conexión directa con el amor. Mira que me encanta eso que acabas de decir, como dos cosas, ¿no? Uno, esta parte de decir, bueno, y si ahora yo digo que yo no creo en Los Ángeles, entonces ahora soy el dicho raro, y entonces ya como que no hago parte de la sociedad de todas esas personas que hablan de Los Ángeles, que siguen en Los Ángeles. Eso por una parte, y es bien interesante entrar a indagar cuál es la parte de nosotros que está saliendo ahí a relucir, porque miren cómo en cada instante se nos está invitando a reconocerte, indagarte, y esto es trabajo interior. Cuando estaba diciendo esta idea de tal vez ya no necesito un ángel, un ángel, un maestro para tener mi corazón, mi conexión directa a Dios, se me venía a la mente cuando también hay ciertas personas que por ejemplo trabajan con constelaciones familiares o con los registros akashicos las vidas pasadas, que yo también lo hice, también pasé por ahí, y vas viendo como de una manera muy guiada como que ese tipo de enseñanzas espirituales que no es tan mal, pero a nosotros aquí estamos compartiendo la no dualidad, como que nos van abriendo poco a poco a ese acercamiento hacia el amor, ¿no? Entonces de la misma manera yo veo esto de los ángeles sus espíritus guías desde esa perspectiva, porque aquí hay gustos para todos, para todos, hay unos que son con los consteladores, otros con las cartas, otros con el tarot, otros con los ángeles, entonces como que de la manera en que yo lo he visto y lo vi en mi proceso era una manera de cómo me iba acercando, el amor me iba llamando y me iba diciendo ven, ven, ven por aquí y de repente en ti hay una transformación, un cambio de percepción donde te vas unificando más y dices como nos ha pasado a nosotros dos hasta este instante, decir wow, pues realmente hay algo más directo y simplemente hay un solo espíritu, porque si no también sería decir como hay varios egos, hay un solo ego y si estamos hablando de la conciencia de unidad sería decir un personaje llamado Ángela, aparentemente un personaje llamado Moss aparentemente tienen diferentes egos, por lo, por ende, tienen diferentes cosas que aprender y subsanar y desde lo humano aparenta ser así, pero desde la conciencia de unidad no lo es, sus miedos son mis miedos, su ira es su ira, sus creencias son las mías y esa ha sido como la gran diferencia que yo he podido percibir al comunicarme, conectarme, relacionarme con los demás, es una mirada como más amplia, es una mirada donde evidentemente tengo momentos donde me siento separada, me veo separada, pero una y otra vez viene este recuerdo, ¿no? Y con respecto a los seres del más allá, estos seres de luz, pues sería la misma idea, es si yo me dedico a categorizarte, estoy fragmentando diciendo, no sé, el ascendido tal, con el, con el, este ángel sí te sirve para esto, pero el otro no, sí, entonces estamos creando más miedomos, esto tiene como, es como una, como una espada de doble filo, porque tú también puedes caer en miedo, es como le hice la petición al arcángel equivocado, por eso me mandaron el esposo que no quería, un ejemplo, y mira como con algo tan simple como eso, ya tiramos la responsabilidad al otro, y no está, ese no es el trabajo interior, el trabajo interior es realmente ver que todo tiene que ver conmigo, todo lo que yo vivo, ese esposo que tienes, esa pareja que tienes, ese jefe que tienes, la mascota, todo tiene que ver contigo, porque es lo que tienes que vivir, porque lo hemos pedido para recordarnos en el amor que somos, y esa es la responsabilidad que también se nos muestra cuando vamos un pasito más allá y decimos realmente quiero tener esa conexión con Dios, cuando yo me responsabilizo y por responsabilidad, no hablo de las responsabilidades del mundo, hablo de recordar el amor quien soy, es como mi vía directa a sentir el amor de Dios en mí, y también se te cae y ya nos comentarás, se te cae esa imagen de qué es encontrarme con Dios, porque a mí me pasaba, yo decía, pero espera, no veo lucecitas, y entonces como sé que es la voz de Dios y me perdía, y me perdía. Es que te puedes perder, por eso es que cualquier creencia debe de tener cierto enfoque de utilidad, pero no puedes utilizar todas las creencias todo el tiempo, porque son como elementos de ayuda, pero para una fase específica de tu crecimiento, así como las creencias son herramientas, también podemos dejarlas a un lado cuando hemos llegado al objetivo, entonces, pues sí, creemos en los ángeles, creemos en la magia, la energía, en los chakras, en lo que sea, sin embargo, eso no significa que tengamos la obligación de que eso se lleve toda la vida, y pienso que a veces cuando vamos en un camino de espiritualidad y sobre todo un camino de no dualidad o que representa la unificación más allá de los aspectos de la no dualidad, tendemos a caer todavía en el deseo de conservar nuestras creencias antiguas y una de ellas es precisamente la separación de un ser superior en ti que parece que te puede guiar, pero que tú no te identificas con él, es algo diferente, son maestros ascendido, el maestro ascendido puede ser visto como ese ser humano que trascendió, ascendió, logró descolocarse del ego y ponerse en una visión totalmente espiritual, maestros ascendidos, bueno, tendremos muchísimos ejemplos, no importa cuál tomes, si lo ves como algo superior a ti, te estás desconectando de él, o sobre todo desde lo que podrías representar con el amor, entonces, el hecho incluso de coleccionar maestros ascendidos también, el decir, mira, ahora trabajo con este maestro y luego trabajo con el otro y luego con el otro es, y sigue siendo esa fragmentación, o sea, es el mismo tema con los ángeles, ahora trabajo con este ángel y ahora trabajo con aquel y después con el otro, es como decir, son diferentes, cualidades diferentes, que al final yo necesito para tratar de integrarme cuando en realidad el camino espiritual tal vez es de una integración sin elementos adicionales, la integración está en ti, entonces, estos guías espirituales, estos maestros ascendidos, estas expresiones que nosotros hemos tratado de ver más allá de lo físico, suponiendo que están allí como existencias, es lo que a veces nos pueden poner un alto en nuestro crecimiento porque dependemos de ellos, como bien decías, ¿será que no estoy utilizando bien a mi ángel? ¿será que mi ángel es el único que me tiene que dar mensajes? Ya no me da un mensaje en las personas, no, tengo que ir con los ángeles, y perdón que lo diga, pero es que esto se ha llevado hasta un punto de vista donde mi camino es darte o mi servicio, bueno, mi negocio, mi negocio es darte mensajes de ángeles, no mensajes del amor, mensajes de ángeles, entonces se puede trastocar al grado en el que ahora yo ya no confío en la gente, confío en los mensajes que me dan los ángeles, y la gente que los canaliza me ayuda entonces a saber qué mensaje debo de tomar, pero la gente también representa el amor, también se puede obtener guía, aprendizaje de aquellos con los que estamos compartiendo, entonces ciertos caminos espirituales nos llevan también a reconocer que la interacción social es tan importante como la interacción espiritual que tienes con estos guías, también en los demás tenemos ángeles representados con un mensaje que tenemos que escuchar, por eso es que este punto es, se puede dar hasta cierto nivel como un debate y también como un conflicto, porque si estamos tan atrapados en la suposición de que los ángeles son reales tanto como los maestros ascendidos porque toda la vida hemos creído que así son y porque ahora estoy iniciando un camino de despertar espiritual que me lleve todavía más y más avance, me estoy poniendo yo mismo límite, si hay algo en mí que me dice que trascienda esa creencia, no lo voy a hacer, porque tengo que honrar mi creencia en que estos guías estuvieron para mí y deben de estar ahora, me parece como un juego, espero, espero estar explicando y si no es así disculpen, pero es que me parece como un juego como cuando somos pequeños con los juguetes que tenemos ahí todos los juguetes, bueno, hoy en día tal vez los niños tengan sus tablets, pero en mi generación teníamos juguetes hechos de madera, hechos de plástico, de alguna manera hacíamos historias con ellos, veíamos representadas muchas líneas de pensamiento como el bien y el mal, pero había historias, historias, estaban ahí, pero en algún momento sabes que son juguetes, cuando tenemos dos o tres años de edad, los juguetes tienen realidad, son partícipes de las historias que proyectamos, hay un bueno, hay un malo, hay un jefe, hay un subordinado, hay un sheriff que atrapa a los malos, pero crecemos, decimos, son juguetes, y esto no voy a decir cómo va, será que los ángeles son nuestros propios juguetes mentales con los que hemos tratado de mantener una muleta que nos impide despegar y levantar el vuelo, ¿qué te parece? ¿Está fuerte el tema? Está fuerte, yo estoy curiosa sobre sus comentarios y me disculpan los de Facebook, me acabo de dar cuenta que la transmisión la puse a través de mi perfil personal, pero bueno, ya lo hice, lo transferí a la página, de todas maneras, ahí estamos. está interesante, la verdad, la palabra fuerte pues también le ponemos connotaciones a las palabras todo el tiempo. Está interesante, Mo, porque ¿sabes algo que a mí me ocurrió cuando yo hacía estas canalizaciones con los ángeles? Cuando ya fui honesta con mi proceso, me di cuenta, número uno, que me gustaba la admiración de los demás, me gustaba que me dijeran, ay mira, es que angelita canaliza no sé qué, no sé qué y tan amorosa, me di cuenta, me di cuenta y tuvo que haber mucho perdón allí, ¿no? Número uno, número dos, se me viene una persona mucho a la mente, una persona que quiero muchísimo y está en Montreal antes de vivir en Vancouver, yo viví en Montreal 15 años y él me decía, es que tú tienes un don especial y esto no se le da a todo el mundo y yo me creía eso, me creía eso y luego en mi propio camino fui descubriendo que esto no tenía sentido porque esto sería decir que hay un hijo especial como Angelita la canalizadorcita y los demás no y esto fue algo que para mi ego fue un cascaroncito duro de subsanar y ahorita lo comparto ¿por qué? porque se me vienen estos ejemplos de cómo tan fácil caemos caemos y caemos porque en lo profundo hay creencias que sostenemos entonces yo dije número uno me encantaba que dijeran como a ella ella tiene como este don y en lo profundo hay una parte de mí mira, mira qué interesante que está tan quebrada que lo único que quiere es admiración y eso duele darse cuenta eso duele pero luego te transformas ¿por qué? porque te das cuenta que tú eres y tú no necesitas ni canalizar ángeles ni hacer no sé qué locuras que ahorita hacemos como me sucedió a mí en algún momento me exigía mucho a nivel laboral cosas que inconscientemente hacemos a nivel de comportamiento porque siguen habiendo estas ideas arraigadas en el fondo de nosotros la no dualidad o la conciencia de unidad ¿a qué nos invita? nos invita a indagarnos a verificar cuáles son las creencias que estamos sosteniendo las cuales nos obstaculizan la experiencia de paz entonces cuando hablamos de seres como estos los ángeles los arcángeles como con todo ¿no? es una vez más si yo me estoy quitando la responsabilidad o en algún momento también experimentaba mucho temor porque aparentemente estaba siendo guiada por uno de estos seres y realmente el resultado digamos no fue lo que un ser amoroso de estos te daría entonces también entré como un cierto conflicto y dije ¿qué está pasando aquí? cuando luego me di cuenta de lo que les estoy diciendo esta creencia de que necesito ser admirada por otro para yo ser alguien para yo valer y eso es lo que es este trabajo interior ahora esa separación de aquellos que son canalizadores o también sucedió que en algún momento llegaban personas diciendo como yo tengo este don pero perdón no lo quiero tener no quiero ver personas fallecidas no quiero verlos no quiero verlos me da temor y mira lo interesante es el miedo es miedo hay personas que temen a los fantasmagóricos hay personas que temen a los asesinos en serie hay personas que temen a la vacuna el miedo es miedo y la invitación es a reconocer que toda esta fragmentación la mente fragmenta y dice a eso si le tengo miedo a esto no le tengo miedo a esto si deberíamos tenerle miedo a esto no deberíamos tenerle miedo y vuelve y fragmenta y te sigues perdiendo ahí cuando el llamado del amor o de la conciencia es simplemente decirte ok se te ha olvidado quien eres recuérdate recuérdate a través de esta experiencia en mi caso en algún momento se dio a través de estas canalizaciones ese tipo de cosas y no pasa nada y por eso lo comparto porque no pasa nada o sea no pasa nada si lo estás viviendo si lo viviste no hay culpa no hay error solo hay inocencia esa mirada en inocencia es que pienso que es una fase es una fase por la que todos vamos a cruzar por aquí está preguntando Adriana en Instagram Adriana se pero igual pasa con las personas que creen mucho en los santos pues volvemos al tema el santo es una representación el santo de cabeza claro bueno ahí tienes a San Judita a Stadeo a San Antonio el que se pone de cabeza sí 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 el que se pone de cabeza es San Antonio si quieres pedir dígate si quieres tener novio o novia vas con con el santo y lo pones de cabeza pero evidentemente pones una figura no es el santo es una figura entonces es curioso nosotros tratamos de ponerle figura a todos estos seres espirituales porque lógica vamos a ver un poquito desde la parte más de conciencia si es amor el amor no tiene cara ni forma la sustancia no es el envase el agua cuando la ponemos en un recipiente cuadrado parece que es agua cuadrada pero el agua no tiene forma en ese recipiente el agua toma toma una forma pero no es la forma lo que define así que me parece que nosotros hacemos lo mismo con el tema de los ángeles y de los santos queremos poner una experiencia de amor en un formato que podamos tocar entonces tenemos el tema de los santos en estampitas tenemos la estampita tú acabas de sacar el agua pero todos tenemos la estampita de San Juan cada 28 del mes voy a la iglesia a hacerle una petición especial a mi representación del amor en una estampita que puedo comprar por 5 dólares compramos la representación del amor no tiene sentido porque entonces estaríamos entrando en un aspecto de superstición de creencia y sobre todo de límite un ángel no está en una iglesia en una forma representada como si fuera exactamente así hemos pensado que los ángeles son seres alados que tienen estas alas pero si verdaderamente es un aspecto de amor pues el amor no tiene alas a menos que estemos hablando de un poema de amor hablamos de metafórico he tenido a veces algún tipo de discrepancia con algunos amigos que creen en los ángeles que les digo bueno yo no creo en ellos porque para mí desde la visión de práctica del curso de milagros de no dualidad de integración del amor pues ni siquiera el mismo curso me invita a que yo crea en ellos que no es una creencia me dicen no es que los ángeles sí son existen no son un aspecto metafórico son real Dios los creó ok no vamos a entrar en una discusión que tampoco es necesaria sería absurdo que cayéramos en un punto en el que tengamos que defender la existencia de los ángeles o la existencia de Dios o la existencia del amor sobre todo no nos interesa porque el objetivo nunca es más distracción y más ego simplemente reconocer desde nuestro punto de vista que son creencias que tal vez podemos hacer a un lado si ya nos llegó el momento yo de niño cuando jugaba con estos juguetes cuando me cuando me los quitaban me decían deja de jugar niño yo me ponía como energómeno ponía a gritar a llorar y le pegaba a mamá y a papá no me quites mi juguete no me puedo entretener si no lo tengo mi juguete es importante para mí pero después cuando empecé a crecer cuando yo fui a un niño ya empecé en la infancia en la adolescencia como la la película Toy Story tenemos ahí que el niño deja sus juguetes porque dice estoy entrando a otra fase de mi vida y por eso al principio ofrecí una disculpa porque digo para mí los ángeles son un juguete que dejamos en algún momento porque nos damos cuenta que hay algo más allá de esa creencia al igual que los temas desde algunos puntos religiosos como pueden ser los santos y en mi caso particular en México con la creencia en la Virgen de Guadalupe no creo en eso porque podría yo decir bueno es una representación de amor claro pero también es una representación de amor mi abuelita Gervasia mi vecino Archivando mi perrito son representaciones de amor ahí están no solamente y todos ellos representarían también esta misma ilusión que estoy observando quiero llegar a la verdad quiero llegar al amor a la verdad no quiero quedarme atrapado únicamente en este juego de creencias que han representado juguetes en mi vida y que en muchas ocasiones nos hemos quedado te digo atrapados allí entonces tú mencionabas un aspecto que me llamó la atención me gustó muchísimo y también lo quería tocar el hecho de que ahora yo como canalizador de ángeles ya tengo un estatus en el gremio espiritual ahora ya soy alguien importante ahora ya soy alguien que puede tener un estatus de importancia relevancia como dirá el curso de milagros de especialismo porque no cualquiera yo si los escucho yo si los canalizo y mira perdón que lo que lo que estoy pidiendo mucho perdón disculpen disculpen que pida tanto perdón perdónenme por pedir disculpen te perdonamos tranquilo gracias los que canalizan a Jesús soy especial porque canalizo a Jesús ahí te va lo que dice Jesús Jesús es el maestro ascendido yo si lo escucho ángela tú no pon atención lo que te voy a decir porque el maestro Jesús está a mi lado hablándome de lo que tú necesitas tú no tienes acceso a eso ángela yo si porque llevo muchos años preparándome integrando enseñanzas me fui al tíbet a las amazonas me fui a soy vegetariano vegano etcétera entonces ahora me estoy poniendo yo en una cualidad superior a ti ¿sí? soy canalizador de estos seres espirituales que tú no ves pero yo sí que tú no escuchas pero yo sí entonces ese es el tema que tal vez ahí cuando el ego toma estas creencias nos llevan a ponernos en un aspecto mucho muy peligroso ahora yo soy el que tiene algo que tú no acceso directo a la comunidad espiritual que tú no puedes tener porque pues estás mal no así eres muy mundano tienes una dieta terrible en la que eres más denso porque comes demasiada carne entonces eres muy denso no puedes tener acceso a las comunidades espirituales como yo que como bien dijiste soy vegano tomo agua alcalina y además hago ayuno permitente pero lo hago etcétera ahí es donde nos damos cuenta entonces que es otro juego de la misma separación y fragmentación que parece que nace más especial el hecho de que yo canalice a los ángeles que una persona que simplemente ve noticias de política y de fútbol yo soy diferente soy diferente porque los canalizo y no se diga de aquellas personas que incluso canalizan los códigos de amor numéricos y no sé qué otra cosa y hablan en un idioma alienígena y cosas extrañas que sigue siendo también como tú decías esa necesidad de atención esas lenguas códigos numéricos chakras y bueno cosas que al final dices oye esto ya es un juego estamos jugando pues vamos a jugar vamos a tomarlo como juego pero estas personas se lo creen de verdad como si fuera realidad como si fuera en serio entonces ahí es donde nos ponemos otra vez un poquito más estables y decimos no serán simplemente estrategias de nuestro propio ego para mantener un estado de separación y llevarnos a sentirnos especiales y por encima de los demás no será un aspecto más de prepotencia que no hemos querido reconocer es para pensar es para pensar porque tal vez no lo hacemos de una manera estoy seguro que ni tú ni yo lo hemos hecho de una manera tan consciente pero hemos pasado por allí el hecho de decir yo canalizo un maestro espiritual como diciendo háganme caso por favor háganme caso yo también quiero figurar dentro del gremio espiritual yo también quiero que alguien diga algo de mí de que yo lo canalizo tal vez no lo hemos hecho con toda la intención de daño pero sí con una intención escondida de autoengaño ¿qué te parece? claro claro y mira que y bueno y tú decías que para como ser alguien entre el gremio espiritual pero no necesariamente o sea digamos en mi caso lo que yo experimentaba era como bueno me fui de la ciencia y tenía que ser visible en lo nuevo y aparentemente era la espiritualidad entonces dije para tener esa admiración esa atención de mi familia es que mira cómo somos y ahí se te mete ¿no? y lo digo con total honestidad y con tal amor y compasión a mi proceso porque aquí no estamos para señalar creo que esto es muy importante y te agradezco centro el despertar no sé tu nombre corazón pero me encanta porque creo que es muy importante que nosotros saquemos a relucir que no estamos señalando ni estamos diciendo que aquellos que tienen creencias de ángeles o maestros están mal para nada ¿sí? porque mira lo que como lo ponen aquí el curso creo que enseña que el nivel de enajenación de la mente es tal que la magia o estas cosas son medios consideratorios para ir abriéndose al amor y dejando ir el temor desde mi experiencia del personaje así lo he experimentado es decir es tanto el temor que se tiene el obstáculo a llegar a Dios y es un temor y es súper paradójico porque la gente te diría no, yo no le tengo miedo a Dios y sí le tenemos pánico sí y entonces ¿qué pasa? la vida se nos muestra diferente y lo dije es como una forma en que poco a poco se te va abriendo la mente se te va abriendo el corazón que te abras a conocer el amor por eso hace parte como de un proceso pero vuelvo y también repito esto no me hace ni superior ni inferior a ningún proceso espiritual simplemente me permite tener una vivencia más unificada de lo que es el amor porque Moss yo no tengo ni idea que es el amor y si yo te dijera que sé que es el amor estoy muy equivocada lo único que estoy haciendo aquí es recordándolo no lo puedo ni escribir no lo puedo no puedo ni siquiera escribir un libro sobre qué es el amor porque no porque lo estoy descubriendo en cada instante ¿sí? entonces muy interesante y te agradezco que nos pusiste este mensaje porque yo creo que es muy importante reducir eso aquí no estamos ni haciendo burla simplemente lo estamos como explorando de una manera reflexiva como les compartí en mi caso yo me di cuenta me di cuenta del que le llamaba la atención de cuando me decía mi hermana es que tu ángel hace caso y el mío no me decía dile que me busque un parqueadero porque a mí no me a mí no me salen esas cosas me empezaron a suceder y yo empecé a cuestionar es que por eso digo que el poder de la indagación es una cosa impresionante porque cuando te empiezas a cuestionar empiezas a cuestionar tus creencias no a juzgarlas a cuestionarlas es un posicionamiento muy diferente realmente te acercas a la verdad a la verdad de la cual habla Jesús ¿no? conocerás la verdad y la verdad te hará libre a mí me ha hecho libre en relación a este tema reconocer que no necesito un ángel para tomar una decisión que no necesito un arcángel que me mande una señal que la sabiduría me muestra la respuesta y está en el corazón y que a medida que yo tenga la disposición de conocer a Dios más fácil se me va a hacer discernir esas tomas de decisiones justo hoy te compartíamos que tomé una decisión para mí importante el personaje ¿no? pero es esto es esta es esta voluntad de decir yo por encima de todo quiero conocer el amor que no tengo ni idea y no pasa nada y abrirme a conocer a Dios de corazón solo la verdad nos hará libres es lo que el maestro Jesús indicaba que hiciéramos y por encima de cualquier creencia la verdad es total y absoluta no podemos cambiarla ni tampoco la podemos trastocar a nuestro gusto entonces en esta búsqueda la búsqueda espiritual es la búsqueda ante la verdad queremos encontrar la verdad queremos ser libres de creencias para llegar a vivencias contundentes así que lo has resumido muy bien no estamos aquí para criticar si alguien cree en los ángeles o cree en los pleyadianos como maestros espirituales está bien no vamos a hacer debate de eso no nos interesa cada quien con sus creencias el objetivo de todo esto es si un punto de reflexión podríamos hacer aquí una sátira sobre este tema pero yo sé que a ti ni a mí nos interesa no es así es más bien que nos llevemos puntos de reflexión porque alguien podría decir en este momento mira yo me quedo con esta creencia porque me está siendo útil es necesaria para mí es muy necesaria porque el hecho de saber que tengo un ángel guardián me permite dormir y descansar entonces qué bueno está bien la estás usando como un método para tratar de tranquilizarte la fe la creencia son aspectos poderosísimos que tenemos para mantener cierta estabilidad y no caer en una locura de la cual no podamos incluso regresar a la cordura de una manera rápida entonces pienso que son creencias necesarias en determinado momento pero lo que yo quisiera también transmitir es que esa creencia no es una realidad que tengas que llevarte toda la vida cree en los ángeles cree en los pleyadianos cree en las vírgenes cree en los no lo sé lo que quieras en los santos porque en este momento puede ser importante pero date el permiso también de dar un paso adicional qué hay más allá de esa creencia si te interesa la verdad cuál es la verdad que está detrás de todo esto la verdad es Dios desde un punto de vista teológico por un lado pero también espiritual por otro pero qué quiere decir eso quiere decir que hay algo más que no veo hay algo más que puedo a lo que puedo acceder si esta verdad de la que habla Jesús nos hará libres cuál es la verdad y cómo llego a ella probablemente si la verdad hubiera sido cree en los ángeles la tendríamos desde hace mucho tiempo y simplemente por creer en ellos veríamos que todo mundo vive sin miedo pero no aunque creas en los ángeles en los santos en los maestros ascendidos aún creyendo en ellos tienes miedo quiere decir que no hemos llegado todavía al último punto que es tocar la verdad todavía no hemos llegado allí pero quiere decir que sí podemos hacerlo si nos damos el permiso de dar el siguiente paso por eso este tema me gustó que se planteara me ha agradado muchísimo porque te lleva a reflexionar bueno cómo están mis creencias mira hace muchos años creías en algo la pregunta que lanzo yo a los que están escuchando este programa de todo lo que creías hace muchos años vamos a poner una ventana de tiempo de 10 años de 10 años a hoy cuáles son las creencias que hiciste a un lado por qué las hiciste a un lado tal vez le quitaste valor tal vez ya no fueron importantes pero también cuáles son las creencias que todavía conservas también siguen siendo importantes el ejercicio sirve para darte cuenta que tienes tú la posibilidad de conservar creencias o de quitarlas así que los que quieran compartir en este momento en los comentarios cuáles son las creencias que todavía tienen déjenlo aquí y las creencias que ya no tienen escríbanlas también porque eso nos puede poner como un punto de de reflexión para todos y saber bueno alguien creía por ejemplo en que no lo sé en que si tú dabas tres vueltas debajo de una escalera te iba a ir muy bien en el día ahora ya no creen eso porque se dio cuenta que que no tiene nada que ver dar vueltas a la escalera tu día lo conforma la actitud que tienes la elección que tomas bueno ese tipo de cosas que a nivel social se ha denominado supersticiones han jugado un tema importantísimo a lo largo de la humanidad básicamente hemos creído en maestros ascendidos y en ángeles porque no hemos encontrado todavía un punto de verdad sino que hacemos muchas suposiciones cuando pusiste el tema de seres del más allá yo pensé que íbamos a hablar de fantasmas y de espectros yo pensé eso y dije ángela pero ¿por qué? luego ya leía letras chiquitas ¿no? maestros espirituales guías entonces también me puse a pensar ángela te quería te quería dejar ahí picado te quería sí, claro lo lograste porque dije honesta y lanzo esta pregunta ¿qué diferencia hay en que yo cree en un fantasma y en un ángel? ¿qué diferencia hay? en los dos estoy viendo algo fuera de mí paranormal los dos tienen un poder ¿qué diferencia hay? los veo bajo cierta forma en la que yo trato de comprender pero no los veo como parte de mí lo veo como algo diferente que tiene un poder sobre mí un fantasma tiene el poder sobre mí porque me asusta me hace huir del sitio un maestro espiritual tiene poder sobre mí porque también me asusta si se me aparece el maestro espiritual a menos que yo sea Gary Renard no puedo ahí hablar con él ni entrevistarlo entonces ¿qué diferencia hay? yo me puse a pensar en estos seres del más allá si los sigo viendo como algo distinto a lo que representa mi propia mente lo que yo veo en los demás como algo distinto de mí es decir características que no son las mías entonces dejo esa pregunta esa pregunta me llevó a reflexionar mucho ya me estaba preparando aquí con temas de espectros con temas de fantasmas ya luego leí bien dije ah bueno creo que podemos hablarlo un poquito más con más tema de integración ¿qué te parece? claro claro sí por eso dije este tema no sé eran como las palabras que me llegaban y cuando tú dices esto de los de los fantasmas es súper interesante porque cuando tú eres un angéólogo o bueno terapeuta de ángeles como se llamen se te enseña pues miren esto se te enseña a que tienes que tener cuidado con los portales que abres porque si abres un portal de luz abres un portal de sombra o oscuridad entonces a mí la angéóloga paniqueada esta es una expresión muy colombiana llena de temor y miedo por estar abriendo portales y por no tener las protecciones y por en fin en sinnúmero de cosas que yo llegué a reconocer que era puro miedo a la verdad y por eso lo dije el miedo a llegar a Dios bien interesante es bien interesante entonces así como tú lanzaste la pregunta ¿no? como que ¿cuál sería la diferencia? y ojo que con esto tampoco es que quiera decir que no existen ciertas apariciones o este tipo de cosas nosotros no estamos hablando de esto estamos hablando de la creencia que de cierta manera moviliza tu vida porque ahí es cuando tú le das un poder a algo externo y esto ocurre tanto con fantasmas como con seres ascendidos como con personas ¿sí? como ¿sí? y es una vez más hacer ese trabajo interior así que pues me encanta me encanta me encanta que lo hayamos explorado quisiera saber realmente quisiera saber tómense un instante así escríbanos una sola palabra así lo hayan odiado detestado y a partir de hoy digan yo no quiero volver a seguir a esta persona Angela para nada está loca o Moz también está loco pónganos en una sola palabra ¿qué les queda de este live? una sola palabra porque realmente yo creo que esto es un tema Moz de esos temas que casi no se tocan o si se tocan digamos a mí me pareció curioso que tú y yo compartiéramos la misma creencia porque Moz y yo apenas nos conectamos unos minutitos antes de entrar a la transmisión no nos ponemos de acuerdo realmente esto es algo que fluye y entonces yo digo qué bonita esa sincronía de cómo nos unimos porque este cambio de percepción en mí se dio hace unos pocos meses tampoco es que te digo yo hace años no entonces es bonito que ahora levantando el vuelo porque creo que es la primera vez que lo hablamos de esta manera se da y se da de una manera muy armoniosa y muy natural entonces mira lo que nos están poniendo revelador qué más o sea porque realmente cuando yo lo experimenté y estoy hino de experiencia donde todas esas energías supuestas energías divididas realmente se sienten como ese abrazo como ese descanso como esa paz como te digo no puedo ni escribirlo yo no puedo escribir esta sensación de amor puro lo cual realmente valida y reafirma lo que tú puedes leer en un curso de milagros o en cualquier otro libro espiritual sí a mí me sorprendió el hecho de que un poquito antes de empezar el live compartiéramos el hecho de que pues sí no nos interesaba tanto la creencia en los ángeles por poner un ejemplo sino más bien en la unidad o en la unicidad ¿no? y bueno yo quise preguntártelo honestamente fuera de cámaras pero pregunté Ángelo oye pero tú crees en los ángeles porque pues a veces a mí se me bota la parte sarcástica o la parte de transgredir y a veces hago burla y yo no quiero hacer eso de una forma en la que en la que no podamos compartir un momento de reflexión los dos yo prefiero preguntar ¿me permites hacer algo rapidito? adelante adelante lo que acabas de decir me gustaría preguntarles a ustedes a ustedes que nos están viendo si percibieron eso de parte de nosotros transgresión risa burla porque yo yo no lo no lo percibí de esa manera así que también claro claro no no pero yo por eso quise preguntar antes porque a veces suelo irme por ese lado hoy no hoy no porque me gusta me gustó mucho que fluyera las cosas de esa forma pero si quería saber tu postura de antemano ya ok y entonces se dio un gran perdón hoy sí también un gran perdón porque yo tengo algunos otros otros espacios en los que sí abiertamente me he burlado me he burlado me he burlado diciendo que mi ángel ¿sabes cuál es mi ángel? perdoniel mi ángel del perdón es perdoniel ¿qué digo? pues es que la gente se inventa ángeles que si es Rafael que si es Confiel que si es Echumel yo dije pues entonces yo me invento el mío mi propio ángel es el perdoniel con él puedo perdonar bueno cosas así hago este tipo de bromas pero pero me a veces he tenido ese conflicto ¿no? personas que dicen no sabes que oye no te burles porque estamos aquí hablando desde otro punto de vista bueno sé que tu amplio criterio también querida Ángela pero a todos nos quise preguntar ahora ya llevándonos un poquito antes de irnos de este live hay comentarios muy buenos que están poniendo los que comparten nuestras águilas están muy buenos todos los estamos leyendo si mira dice por ejemplo por aquí Centro del Despertar estuvo hermoso el live gracias a ambos arroja luz sobre las personas como tú Ángela en algún momento creíste en ello y al darte cuenta que eres especialismo ¿no? muy bien muchas gracias querido también tenemos a Carlos Calle sabemos que cada uno hablamos desde la experiencia y es lo más importante Rosana dice cuando era católica cada que pasaba por una iglesia tenía que persinarme tal vez como reverencia o para que me fuera bien cuando dejé de hacerlo me liberé y eso como que ha cambiado muchas creencias gracias querida Rosana tiene razón yo tampoco ya me persino a menos que vaya con mi abuelita Gervasia porque ella se persina entonces yo como apoyo a ella me persino pero ya no me persino para que me vaya bien ya no es ya no es eso es un gesto de amor ya lo haces como un gesto de amor exactamente sí también tenemos a Natalia dice siempre amé a Los Ángeles Arcángeles y me fascinan las vidas pasadas por eso hice registros sacásicos desde que empecé con el curso eso cambió algo pasó en mí también abandoné esa creencia Almita Negroni dice pero eso pero ese regreso a casa de donde nunca he salido se sigue extendiendo y complicando ok claro que sí de pronto sí a través de las creencias que seguimos colectando dice también Sophie ya no creo en Los Ángeles como antes en el tarot el péndulo el Feng Shui y bueno gracias creo que el mensaje está claro nos la pasamos muy bien querida Ángela que bueno la apertura creo que este live ha dado para pensar a muchos incluyéndome por supuesto a mí también y de verdad todas estas preguntas que surgen este compartir que tenemos y que tú te tú nos compartiste también por supuesto desde tu propia experiencia cómo te sentías yo me llevo muchos regalos muchos regalos de reflexión así que para mí ha sido un live muy pero muy enriquecedor y espero que también las águilas poderosas que andan por aquí tengan estos puntos como bien decías estas palabras claves para recordar una vez más lo que ha significado nuestras creencias en el camino espiritual ya saben que aquí hablamos de temas que aunque estamos en el gremio espiritual a veces no se tocan se asumen que todos creemos en los ángeles que todos los que practicamos espiritualidad todos creemos en los ángeles todos creemos en las vidas pasadas todos creemos en los maestros ascendidos todos y todos y ahí es donde también no hay que hacer una generalización en cuanto a la parte del camino que hemos llevado varios de nosotros lo que nos tiene que conectar es el amor más allá de las creencias ¿qué te parece? me encanta me encanta lo que nos tiene que conectar es el amor y gracias por todos sus comentarios me los leí todos mientras estabas conversando definitivamente es el amor y como digo no perdernos en lo que es el significado del amor es abrirnos a la experiencia de conectar con otros y abrirnos como con esa esa emoción de cuando hay una persona nueva en tu vida o cuando digamos una creencia se cae porque yo he experimentado les comparto en los últimos días que tengo creencias bastante arraigadas bastante viejas que he decidido soltar y abrirnos a lo nuevo yo siento que estamos como en un momento donde se nos está invitando a eso vamos a empezar a explorarnos a indagarnos a reflexionar a soltar lo que ya no es sostenible y a movilizarnos hacia lo nuevo de modo que sin juzgar lo anterior no pasa nada hace parte de un proceso hermosamente guiado y así nos vamos conectando con el amor y con risas y con carcajadas espero que se hayan reído mucho hoy me reí mucho como suele suceder en estos en vivos que me encanta y bueno pues nos cuentan que tema quisieran que que siguiéramos sabes que me llegaba uno de los comentarios como que me llegaba una idea sobre un live pues el siguiente sobre ese famoso regreso a casa como que qué quiere decir ese regreso a casa no sé si es un tema que les interesa ahí nos cuentan o si hay otro tema que dijeran qué chévere que lo exploráramos no sé cómo lo ves mira me parece interesantísimo porque creo que también ahí podemos plantear ciertas creencias sobre el regreso a casa listo es volver a la fuente regresar a nuestra identidad pero lo voy a plantear así como que abramos boca yo no creo ya teníamos ya teníamos el especialismo ahí va yo no creo que para regresar a casa tengamos que morir no creo en la muerte como elemento del regreso a casa espiritual que significa estar con Dios para mí la trascendencia no es con la muerte yo no creo que una persona que se muera trascendió no lo creo y lo digo con todas sus palabras pero sí creo que alguien que perdona alguien que deja atrás el especialismo y el ego como el que estoy representando en este momento sí puede trascender sus creencias me parece que a lo mejor también el tema puede ir por la idea de la trascendencia que se ha puesto de moda la palabra antes decíamos es que fíjate que mi mamá murió fíjate que mi perrito murió ay no ahora ahora estamos en un gremio espiritual donde prohibidísimo hablar de la muerte sigue siendo un tabú incluso para los espirituales y sigue siendo un tabú porque no se permiten decir mi mamá murió mi papá murió ah no ahora ya somos espirituales tenemos que decir o desencarnó desencarnó trascendió y no falta quien diga despertó del sueño entonces yo les pregunto ¿cómo sabes que despertó del sueño? ¿cómo sabes que trascendió? lo que sabes es que murió murió su cuerpo entonces este regreso a casa es la muerte tema interesante este regreso a casa es la trascendencia ¿de qué? trascendencia del ego pero la muerte no es la muerte del ego la muerte física no es la muerte del ego bueno ahí está el tema ¿no? para rascarle y a ver cómo nos nos vamos preparando para dentro de 15 o 20 días o 30 días o el día que sea querida Ángela que nos pongamos de acuerdo pero que nos llevemos este punto ¿qué te parece? me parece me parece me parece que es un tema que vale la pena explorar tiene mucha leña por cortar como decimos en Colombia así que si a ustedes les parece por ahí qué buen tema estoy leyendo buen tema si nos confirman podemos podemos mirar bueno que tengan una feliz noche feliz día dependiendo del mundo donde se conecten y cuando vean este en vivo evidentemente los queremos mucho y que sigamos levantando el vuelo chao a todos muchas gracias